En general, en jefe Gamel Salve, desde Colonia Gamel Salve, les saluda y muchachos, bueno, me sacó 55% Lil MS Weeks y Class 444, me sacó 48%, los muestro aquí en el canal, pues, para ver si es uno de ustedes que me atacó, pues, felicidades muchachos, felicidades por quitarme, madre mía, mis recursos, madre mía, wey, que les voy a dar una hostia que no quieren dos a todos los que me ataquen, mentira muchachos, mentira, chicos, vamos a ir enviando saludos acá, pues, y el día de hoy nos vamos a ir a batalla, madre mía, esto se está labiando, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa, chaval? Saludos a Albino Gómez Vázquez, un abrazo, mi pana, saludos a Fernando Garnica, saludos a Lor Infric, el Prezi, muchachos, Lor Infric, candidato a presidente, ya bien lo saben, ya por allí varios le están comentando, Prezi, muchachos, donde vean a Lor, díganle Prezi, ¿ok? Es nuestro secretito, muchachos, le van a decir, Prezi, donde quiera que lo vean, en sus videos, en sus comentarios, en todos lados, nuestro presidente, Lor Infric, ¿ok? Eh, madre mía, nos comentó que posiblemente viene un nuevo bicho, ¿ok? Para un evento navideño, así que hay que estar atentos, ¿ok, chicos? A estar atentos, vamos a ver esta pana, sí, tiene la Venus, tiene la Venus, por eso me vengo directo ahora con las hormigas, chicos, para no perder tiempo, ¿ok? Atrayéndolas, ¿ok? En caso tal de que no tenga, pues, la Venus atrapamoscas, simplemente yo, madre mía, esta gente es estúpida, seguro esa mantis ha muerto, chicos, la verdad que es lo más seguro que la mantis esa religiosa se la haya comido la Venus atrapamoscas, miren, ¿vieron? Murió, se desapareció, muchachos, en el bosque, madre mía, se ha desaparecido, wey, eh, una, una, una mantis, wey, no va a ser hallada porque, madre m madre mía, bien sabemos que, eh, que se la han comido, wey, se la han comido, madre mía, Nivelula, ¿qué esperas, wey, para atacar? Venga ya, chaval, venga ya, tía, eso es todo, eso es todo, ¿ok? Me vengo para acá, pues, ataco la Venus atrapamoscas y nos alejamos con todos, chicos, y esperamos, y ya está, wey, así de fácil es, ya habían sido varios, varios contrincantes con Venus atrapamoscas, así que no es tan difícil, chicos, la verdad, lo que hay es que flipar en canelas, flipar en canelas, chavales, chavales y chavalos de YouTube, madre mía, que me cuentan, no sabemos ni lo que te contamos, Salve, lo único que sabemos, wey, es que, hashtag caña con azúcar, es lo único que podemos saber, ¿ok? Aquí tenemos al escopana, madre mía, perfecto, perfecto, madre mía, se están dando una hostia, muchachos, que madre mía, me quieren dos hostias, vamos a tener que lanzarle, wey, bombarderos, porque madre mía, hay unas tantas hormiguitas allí con las cuales no me quiero enfrentar, me han matado, me han matado mogollones, mogollones, me voy a lanzar con las hormiguitas de una vez porque ya me queda poco tiempo, ¿ok? Así que vamos a darle cañita, wey, con azúcar en toda la cara a todos los escorpiones esos, wey, que la están liando, la están liando, tómalo, ojo, y saltemos porque, pues, hay un bombardero aquí, perfecto, y ya, ya acabo de caer el bombardero, chicos, acabo de caer el bombardero, no pasa nada, no pasa nada, ya los pelos que repitan son de mis bombarderos, que tenemos dos, por cierto, y, pues, voy a revisar a ver si este panorama tiene más bombarderos por acá, uy, muchachos, esto se va a liar, quedan solo unos pocos segundos, y esto no sé si lo gane, muchachos, la verdad, creo que huele a pérdida, creo que huele a pérdida, creo que tengo mucho volumen acá, ok, perdón, perdón, chicos, madre mía, perdónenme, perdónenme esta hostia que he flipado, he flipado, venga, venga, por favor, venga para acá, por favor, el rinoceronte, quiero que, madre mía, que lo líen, quiero que lo líen ya, por favor, perfecto, atácalo, 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 perfecto, madre mía, y nos llevamos, pues, muchachos tres feromonitas para nuestra casita, wey, lo siento por pick up baby, pero te hemos derrotado, wey, hemos derrotado tu defensa, la mejor defensa es poner todo arriba, chicos, bien lo saben, si tienen criaturas abajo, les puede pasar esto, que le quiten, pues, sus tres feromonas y les quitan sus patitas y recursos, pero por lo que vemos, este pana no tiene ya recursos, así que no ha perdido casi nada, saludos a Salvino Gómez Vázquez, saludos a Patricio López, saludos a Alan Eduardo Marquez, salve, ¿y por qué le mandas saludos a esta gente? Pues, porque recuerda que si eres nuevo en el canal, aquí en Gamel Salve, wey, le mandamos un saludo a todo el que comente y le da like a mi último video, muchachos, así de simple, wey, estos son los requisitos para saludarte, miren, muchachos, tengo cero gemas, ¿por qué me he comprado con las gemas? Pues, me he comprado otro espacio en el ejército, ¿ok? Aquí tenemos, pues, otro espacio, así que voy a flipar en canelas, ¿qué voy a empezar a hacer, muchachos? Voy a empezar, pues, la semana que viene, toda la semana voy a empezar a reunir ya feromonas de oro, ¿ok? Listo, voy a empezar a renovar y restaurar, wey, el, madre mía, el ejército dorado, ¿ok? Y, pues, en el estandarte ya tenemos 15, 15 hormigas, ¿ok? Así que voy por las próximas que son 20, 20, 20 hormigas, ¿ok? En el estandarte para recolectar más fácil la resina, como pueden ver, ya tengo 3.000 de resina, pero tengo límite 20.000, por lo que ya estoy actualizando la cámara de resina en 3 horas se actualiza para, pues, llegar a 25.000, lo que necesito para, pues, subir esta mejora de guarnición a 20 hormigas, lo cual me va a facilitar, ¿ok? Recolectar resina y, muchachos, esto va a flipar en canelas, mientras vaya recolectando resina, pues, voy a ir también haciendo feromonas y vamos a ir, muchachos, creciendo, así que suscríbete al canal, wey, porque lo que se viene, wey, es cañita, wey, cañita con azúcar es lo que se viene para el canal. Saludos, pues, a Alan Eduardo Márquez, a la cantada, saludos a Nando Jugando, muchachos, suscríbanse a este canal de Nando Jugando, no ha subido vídeos, pero pronto va a subir a un panita de aquí. Saludos a Rayson Miranda, saludos a Kevin García, saludos Saldino Gómez, ¿ok? Bro, ¿cuántos de velocidad tienes tus soldados? Dime por si... Creo que mis soldados, vamos a ver, vamos a responderte de una vez, mi pana, para ver velocidad de los soldados, creo que lo tengo subido solo... Oh, madre mía, ¿pero por qué te apagas, wey? Se me apagó, muchachos, la computadora, se me ha liado, muchachos. Bueno, tiene la velocidad, creo que solo la tengo actualizada una sola vez, ¿ok? Una sola actualización es lo que tengo, aquí está, 5% es lo que tenemos de velocidad de los soldados, ¿ok? Así que, bueno, mire, 1127, madre mía, mi hermano ha flipado en canelas viendo publicidad, le ha dado un platal, un pastizal, wey, a Ariel Games. Recuerden que nos lanzamos con las hormigas, chicos. Recuerden que mi canal es más de consejos, ¿ok? Que de cualquier otra cosa. Ok, no tiene, no tiene, pues, no tiene, madre mía, no tiene la trapa moscas, pues simplemente nos lanzamos, wey, con nuestro ejército normalito y ya está, chicos. Así de simple, vamos a ir ganando batallas, wey, en packet dance. Packet dance. Salve, ¿por qué le dices packet con A? Porque soy estúpido, wey, porque me creo en inglés, pero no lo soy, es la verdad, wey, es la verdad. Salve, ¿por qué eres tan estúpido? Bueno, muchachos, la verdad es que nací así, wey, nací así de estúpido, wey. ¿Cuántos más han nacido como yo? Pónganlo en los comentarios, wey. ¿Cuántos han nacido como yo? ¿Cuántos son de mi raza? ¿Cuántos son de mi clan, wey? ¿De los estúpidos? Aquí comentamos, wey, puros estúpidos, wey. Salve, ¿por qué dices eso? Me ofendo, wey, soy de la generación de cristal, así que me ofende, salve tu comentario, te voy a denunciar, wey, con la ONU, con la CIA, con la DEA, con la, con la, con la, con la, con la escoba, wey, te voy a denunciar por tonto, salve, tonto. Y yo, madre mía, chicos, madre mía, ya no se puede hablar. Esto es una generación, muchachos, que ya no se puede hablar, porque madre mía, te la flipan en canelas, wey. Te la flipan en canelas si hablas. Madre mía, wey, compañero, ofendo a quien sea, solo hablando, solo respirando, wey, ofendo, ofendo. ¿Por qué respiras así, wey? Me estás oprimiendo, madre mía. Me oprimeis, wey. Tranquilo, muchachos, no se sientan oprimidos por nada, siéntanse felices, happy, wey, contentos, porque aquí estamos, wey, con happy wheels. ¿Cuántos han jugado happy wheels? Salve, sube happy wheels. Si llegaron a subir esos happy wheels es porque ustedes me lo piden y lo voy a subir a mi canal secundario. ¿Qué pasa? Que no se han suscrito al canal secundario. Le voy a enviar saludos especiales a quienes han comentado mi último video en el canal secundario y los voy a enviar ya, ¿ok? Ya, no de último, ya mismo, ya vamos, chicos. ¿Qué estás diciendo, Salve? No sé ni lo que digo, chicos. Salve, ¿pero cómo encuentro tu canal secundario? Pues está en la descripción del video, el link dice canal secundario, le das mostrar más y te aparece, wey, mi canal secundario. Estamos subiendo por los momentos StumbleGuys. La verdad, muy divertido el juego. Me lo han recomendado varios de ustedes, pero ya yo les he dicho, muchachos, que he subido ya varios gameplays. De hecho, tengo un rato subiendo StumbleGuys allá al canal secundario, chicos. La verdad que he flipado en canelas, ¿ok? He flipado en canelas. Vamos a ver, creo que ya tengo el ejército listo. 43, chicos. Bueno, vamos a ir mientras tanto para ver. Esto se está creando. ¿Qué pasa? Madre mía, madre mía, chaval, ¿qué me cuentas? No quiero hacer este video tan largo porque, porque, madre mía, no sé. Porque estoy grabando ahorita en la noche y no quiero que tarde mucho en subirse. Recuerden que mi internet es uno de los más lentos del planeta, wey. Estoy en Venezuela, así que tienen que entenderme, wey. No puedo hacer directo, no puedo hacer muchas cosas. Tienen que entender, muchachos. Saludos a, pues, Gamelsalve Pocket Dance. Saludos a Eric Jiménez. Saludos especiales. Estas son las personas que han comentado mi último video en mi canal secundario. Saludos muy especiales a Luis Cancino. Saludos especiales a Retro Games. Saludos a Facux. Y saludos a El Panadero, wey. El Panadero. Un abrazo, mis panas. Un saludo bien, bastante especial. Ahora sí, vamos a seguir con los saludos, pues, en Gamelsalve Pocket Dance, en los que comentaron mi último video, muchachos. Y sí, así yo me paso todos los gameplays, muchachos. ¿Qué pasó? Que no, que no me busca contrincante, wey. Yo me paso todo el gameplay, wey, saludando. Así que, eh, vayanse acostumbrando, wey, que el canal es de... Uh, tiene 79 patitas, wey. 79 patitas, wey. Eh, vamos a ver, que aquí me perdí porque la computadora se me apagó. Ojo que tiene, 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 madre mía. Tiene cañita, tiene cañita, tiene cañita, tiene cañita. Vamos a darle caña, pues, con azúcar, wey, en toda la cara, ¿ok? No me voy a concentrar ahorita en los saludos porque... Madre mía, me ha partido, me ha partido todo el ejército. Me ha partido todo el ejército con ese par de bombarderos, wey. He flipado. He flipado, he flipado, he flipado. Me van a matar, perfecto. Madre mía, tres bombarderos en un solo golpe, debería. Vamos, pero ¿por qué muero doble, muchachos? Miren, esto se está bugeando. Esto se está bugeando. Disolver, reclutar. Esto se me va a liar, la verdad. Vamos a ver, tíos. Vamos a poner esto. Perfecto. ¿Dónde están los bombarderos, wey? No, están lejos. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Que estas criaturas están acá para darle cañita, wey, amor y cariño con azúcar, wey, en toda la cara, ¿ok? En toda la cara aprovechamos aquí el tiempo, ¿ok? Para darle caña y ya está. Ya estamos. Allá están los dos bombarderos. Me voy a rodear por acá, chicos. Con cuidadito, con cuidadito, porque esos dos bombarderos, wey, que los vamos a... Madre mía, paralizar. Madre mía, paralizar. ¿Ok? ¿Ok? Ahí están. Sucutu. Perfecto. Tres. Uy, lo logré, lo logré. Logré paralizar a los tres, pero hay hormigas. Así que me la lían. Así que me la lían. Pues esta libélula va a caer. Va a tener que caer la libélula primero porque, madre mía, allá hay hormigas. Y me la lían. Yo creo que esto se va a liar. Esto huele a... Con tres bombarderos así. Vamos, chicos, por favor. Venga, 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 venga. Uy, logramos matar a un bombardero. Pero queda el otro, queda el otro que le están dando amor. Por favor, ven, amor. ¿Qué pasa? Que no le dan amor, wey. Ahí está, ahí está, ahí está. No pasa nada. Estamos por arriba. No nos llegan los bombarderos. Esto huele a perdido, muchachos, porque, madre mía, tres bombarderos. Es una batalla perdida más la planta esta. Madre mía, se lía. Se lía. Se lía flipante, ¿ok? Se lía flipante. Miren, todavía le queda un bombardero. Esto es impresionante, ¿ok? Tengo buena cantidad de hormigas para acabar con la... Con la... Con la... Con la planta. Madre mía, pero ¿por qué me enredo hablando? ¡Qué rabia! Acaben con el bombardero, por favor. Madre mía. Madre mía. Vamos a la planta, a la planta, a la planta. Eso es, eso es. He aprovechado bastante bien el tiempo aquí. Vamos a ver, chicos, por favor. Puede ser... Madre mía, que no me mate. Que no me mate, que no me mate. Bien, 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 bien. Bien, chicos, por favor. Por favor, acá con el bombardero. Perfecto. Hemos acabado con el bombardero. Solo quedan 20 segundos y no creo que dé tiempo, muchachos, porque perdí bastante tiempo, la verdad. Vamos a ver. Puede que sí. Puede que sí. En 10 segundos creo que podemos ganar. Vamos. Madre mía, sálvame. Sálvame, tonto. Perfecto, perfecto. Siete segundos. Seis. Cinco. No, no, chicos. No, no. Madre mía. Dos, uno. No. No, no, no. Llegamos. Madre mía. Uy, qué rabia, madre mía. Bueno, chicos, vamos a ver. Bro, pa, pa, pa. ¿Cuándo viene Alan el gato? No sé ni lo que dice, güey. Saludos desde México, güey. A Patricio López. Voy a seguir por acá. Ok, Nando jugando. Perfecto. Ya saludamos. John Kelvin Mananiscencia. Kelvin García. Saludos a Elena Leiton, güey. Chicos, 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 saludos a Jessica Morales. Saludos a Adam Daniel Moreno Candelaria. Buenos videos. Me gustan. Espero que lleguemos a mil subs. Bueno, muy pronto. Si se suscriben al canal, podemos llegar a mil subs, muchachos. Soy José T. Beta. Bien chida. Venus Atrapamoscas. Muy, muy chida, la verdad. Juan Nicolás Muñoz Hortín. Un abrazo, mi pana. Saludos a Carlos Zapata. 54 Zapata. Que bueno, yo creo que maté 10 bichos. Madre mía. Vamos a ir creando el ejército, muchachos. Y vamos a seguir saludando a Z111, ok. Saludos a... Gracias, GamelSabe. Me ayudaste. Saludos a CiteinWeb. Saludos a Abel Cayupe. Segura. Felicidades. No hay nuevo mapa. Aviso, no hay nuevo mapa. Emanuel Martínez. ¿Cuál es tu segundo canal? Está en la descripción del video. Fernando Garnica. Ya lo expliqué. Saludos a la crack. Adopta una tarántula. Saludos a Luis Cancino. Y bueno, muchachos. Estos son los saludos para el día de hoy, ok. Que comentaron, pues, mi último video de Paquete. Ah, muchachos. Solo... Madre mía. ¿Cuánto faltan? 15. 15. 15 suscriptores más, muchachos. Y llegamos a 650. Solo 15 suscriptores más, muchachos. Solo le tienen que dar al botoncito rojo de suscribirse al canal. Y vamos a llegar a 650, muchachos. Cerca de los 700. Cerca de los mil suscriptores, muchachos. Yo no sé qué ustedes opinan. Yo no sé qué ustedes dicen. Miren, tenemos 93 feromonas. Ya vamos a llegar a 100, ok. Para llegar a la 150, que es la meta, ok, principal para, pues, ir subiendo nuestro ejercítico de... Miren que ya tengo un bombardero. Tengo, pues, una mantis 2 estrellas. Espero que en la próxima me salga otro bombardero para tener 2 bombarderos dorados 2 estrellas. Madre mía. El ejército ya está listo. Pues, nos lanzamos a la batallosa. Uh, muchachos. Lamento grandemente, de verdad, no haber ganado la partida anterior al 100%. Creo que la pude haber ganado al 100%. Si me hubiese movido un poco más rápido, ok. Si me hubiese, tal vez, dedicado a antes, ok. Como pueden ver, perfecto. Tiene atrapamoscas. Pues, sacamos todo esto. Y tratamos después de jugarnos, muchachos, lo más rápido que podamos, ok. Vamos a intentar llamar la atención, pues, de los bichos que podamos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Madre mía. ¿Cuándo vas a acabar con la fantasma, güey? Venga, 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 venga. Venga para acá, por favor. Perfecto. Hormigas. 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 Hormigas, por favor. Eso es, bebés. No se vayan para allá, ok. Como pueden ver, tenemos bombardero por aquí. Creo que no hay más bombardero, por lo que veo. Así que, madre mía, sería un buen crisantemo lanzarlo aquí. Perfecto. Bombardero aquí para que partan las hormigas. Y vamos a intentar acabar con el bombardero enemigo, ok. Enemigo. Vamos, que creo que nos lo han atacado. No sé. La verdad no lo sé. Pero bueno, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, muchachos. Me la juego, me la juego. Me la juego, me la juego, me la juego. Ojo, ojo, ojo. Retirada, 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 retirada. Tenemos bombardero por acá. Vamos a buscarlo, güey. Recuerden, chicos, les estoy, madre mía, mostrando lo que les tengo que mostrar. ¡No! No, 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 no. Me mató a Arias. Madre mía. Eso sí estuvo liado, la verdad. Ojo, ojo, ya va. No puedo, no puedo. Porque está el rinoceronte. Creo que le están dando de ojo al rinoceronte. Ojo, que me comió un escorpión. Me comió un escorpión, pero... Pero, 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 hay que arriesgar. Hay que arriesgar, chicos. Hemos acabado con su ejército. Perfecto. Ahora hay que tratar de acabar con las hormigas. Perfecto. Ahora sí, chicos. Chicos, 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 chicos. Por favor, alejense, 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 chicas. Perfecto. Y desde aquí, madre mía, bombardeamos a las hormigas. Puede que nos dé tiempo que me deje matar unas cuantas hormigas con los bombarderos. Cosas que no debemos hacer, chicos. No deben dejarse matar ni siquiera una hormiga con los bombarderos. Pero bueno, a mí me ha pasado. A ustedes no les va a pasar porque ustedes están viendo el gameplay. Para que no les pasen lo que a mí me pasa. ¿Cierto? ¿Cierto, chicos? Madre mía. Salve, ¿qué dices? No sé ni lo que digo. Pero sé lo que explico. Así que, muchachos, sigan los consejos de Gamel Salve. Gamel Salve, landia, tu pelia, güey. Episodio 70. 70. Salve, ¿de qué hablas? No sé ni lo de qué hablo, muchachos. Pero miren cómo hemos ganado. Les digo, sí se puede vencer la trapa mosca. Ya la hemos vencido prácticamente tres veces en este mismo video, muchachos. Y esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Salve, ¿cuál es la estrategia? Venirte con las hormigas, pues. Madre mía, precisar a los bombarderos, esquivarlos y buscar la manera de eliminar los bombarderos. Sin acercarte a la trapa mosca, atrayendo. Madre mía, es liado. Es liado, se los digo. Madre mía, 17 minutos de video. Obviamente ustedes lo van a ver como 13 minutos más o menos porque el video yo lo acelero. Así que, muchachos, yo creo que se entendió la estrategia con este video. Una vez más, muchachos, aquí Gamel Salve para servirles, para enseñarles, güey. Para instruirlos, güey. Y guiarlos por el camino del hormiguero, muchachos. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, no olviden darle al like, compartir, comentar. Y nos vemos en un próximo video. Chaito.